Inocencio Arias, autor de Los Presidentes y la Diplomacia. Un placer tenerla aquí en Periodista Digital para presentar este viaje por la política internacional, ¿no? De la mano de un diplomático que ha trabajado con todos los presidentes, casi todos los presidentes de la democracia. Sí, los cuatro primeros. Su libro es una mezcla equilibrada, de ensayo, de doctario. Tiene momentos también de sopilantes. Y hay uno que me ha llamado la atención y en el que no me resisto a preguntarle sobre ese plus de atracción sexual que suscitan los políticos y los famosos. Dice que la presidencia tiene una carga erótica. ¿Quién fue el presidente español que más provecho le sacó a esa carga? Bueno, el que arrebataba más de todo, yo diría, desde ese punto de vista, era Adolfo Suárez. Lo que ocurre es que dudo de que le sacara provecho en el sentido de que fuera un casquibano, un mujeriego, no me pega, pero de luego arrebataba. En los viajes a Iberoamérica es que era un seductor. ¿Y usted decía que en el cuerpo a cuerpo fuera mejor, no? Totalmente imbatible, sí. En el cuerpo a cuerpo era... Sí, Felipe González ha sido muy bueno, pero yo diría que Adolfo Suárez lo superaba incluso. ¿Y eso en la diplomacia, ser bueno en el cuerpo a cuerpo? Es muy bueno porque eres más convincente, eres más persuasivo, ¿no? Y entonces tus argumentos, con frecuencia del otro, quiero convencerte de una cosa y tú de otra. Y tú a veces de lo contrario. A veces tenéis puntos de vista similares, pero no coincidentes al 100%, que tú sepas expresarte y que le caigas bien a la persona, que la persona piensa y que estás hablando con honestidad, con coherencia y de forma convincente. Por eso eso ayuda, claro. Pero hay otras cosas que no ayudan, ¿no? Por ejemplo, que no sepan idiomas. Eso no ayuda, no. Eso a veces es un hándicap. No es un hándicap insuperable, pero no hay la menor duda de que, sabiendo idiomas, es más fácil establecer una complicidad, una intimidad, ganas tiempo, etcétera, etcétera. Volviendo al tema del sexapiel de los políticos, usted hace un comentario en su libro que podría enfadar a alguna feminista o guardián de las esencias de lo políticamente correcto. Usted se pregunta si miran sexualmente de modo parecido las mujeres a un subdirector general que a un primer ministro. Pues seguro que no, pero ocurre lo mismo con los hombres. Miran igual los hombres a una señora atractiva que sea presidenta de un gran banque internacional que a la cajera. Pues no. Hay un plus en el cargo. Tanto lo ocurre. Yo he hecho el comentario basado en los hombres porque hasta ahora, injustamente, probablemente, pero a los hombres se los ocupan los cargos directivos con más frecuencia. Hay más primeros ministros hombres en el mundo que mujeres. Hay más presidentes de bancos. Pero ocurría lo mismo en el sentido inverso. Ocurría lo mismo en el sentido inverso. Es decir, Segolem Royal era más atractiva, más apetecible para los hombres, desde el momento en que fue candidata a la presidencia de la República Francesa que antes de serlo. Cuenta su experiencia personal. Dice que usted también padeció el acoso y de arribo de las mujeres una vez que fue secretario de Estado. Hombre, me miraban con ojos más, con ojitos más cariñosos. Dice, las mujeres te hablan y te tocan de otra forma. Sí, hay una... Sí, hay un... Bueno, y repito que con los hombres igual hacia... Si las mujeres te ven con más... Sí, como una persona más atractiva, diferente, como un objeto del deseo más obvio. Cuando eres un subdirector general, pues eres un objeto de deseo más opacado. Más opacado. Usted vivió de cerca las estrecheces y las dificultades y el sufrimiento con el que soportaban los rusos bajo el comunismo. Y cuenta que cuando volvió a España y se lo contaba a los progres, lo dice usted, a los progres, los progres no le creían y cambiaban de tema, ¿no? Para que luego presuman de superioridad moral. No me creían... Bueno, pues claro, esto de la superioridad moral de la izquierda es una de las memeces más grandes inculcadas o difundidas en los últimos 40 años. Esto, vamos, viendo los ejemplos españoles, decir que la izquierda tiene superioridad moral es tan estúpido como decir que la derecha tiene superioridad moral. Es una estupidez. Pues los pobres de la época o no me creían, o me creían a medias, pero no querían que el tema se expandiera. No querían que en la tertulia que estábamos más gente se percatara de que el régimen soviético era un régimen totalmente impresentable. Querían que creara la idea que tenía defectos, que había sacrificado determinados principios en aras de un bien superior mucho mayor. Y efectivamente, no es que haya sacrificado unos cuantos principios, había sacrificado muchísimos principios en aras de un bien superior dudoso. La diplomacia hace extraños amigos de cama. En su libro uno encuentra a Suárez abrazándose efusivamente con Arafat y a Castro, a Fidel Castro, elogiando a Franco por haber mantenido un acuerdo en torno a un voluminoso contrato de compra de azúcar. No solo por el contrato de azúcar, sino sobre todo porque Franco no colaboró en aislar a Cuba. Entonces eso, Castro no lo olvidaba. Mantuvo los... Dice que mantuvo los vuelos de Iberia. Por ejemplo, siguió comerciando con Cuba, tuvo el embajador cubano que era recibido... Pero nadie lo pensaría, ¿no? Nadie lo pensaría, exactamente. Bueno, Franco tenía ahí una cosa de no hacerle el juego al gigante, a Estados Unidos, y luego tener en cuenta que Cuba era de la familia iberoamericana. Entonces, él lo debía tener en su mente bien grabado. Y entonces, pero Castro, me acuerdo en la rueda de prensa, cuando fuimos con Adolfo Suárez, primero no tenía que haber asistido a la rueda de prensa, se coló en ella. Era una rueda de prensa que iba a dar Adolfo solo y se coló en ella. Y segundo, es que sin venir al cuento, aprovechando que un tema pues inmediatamente dijo los cubanos nunca podremos olvidar el anterior jefe del Estado que contra viento y marea desafió al imperialismo yanqui, bla, 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 y mantuvo los contactos con Cuba. Los periodistas españoles se quedaron a cuadros. Te estarudez gallega, ¿no? Hay algo entre también, Manuel Farga también mantuvo buena relación con Castro. Hablemos de Calvo Sotelo. A usted le dedica un importante un importante capítulo. Sé que es el gran ignorado de la transición, ¿no? Sí, porque ahora cuando se habla de la transición se habla de González, de Aznar y de Zapatero. De Zapatero, la transición ya menos, pero como este es el más actual, y se recuerda de vez en cuando a Suárez como que fue uno de los grandes artífices de la transición, el mayor artífice de la transición. Pero claro, Calvo Sotelo queda ahí en una zona borrosa, olvidada, desvaída, y sin embargo, Calvo Sotelo hizo cosas importantes, entre otras cosas, nos metió en la OTAN y era una persona muy correcta, con bastante sentido del humor, y que tiene una conversación muy agradable, porque era una persona muy culta, el más culto de los cinco, diría yo. Usted con Felipe González dice que se llevaba muy bien. Sí, me llevé muy bien. Su mejor relación la tuvo con él, ¿no? Sí, muy buena. Él tuvo confianza en mi persona, en su gobierno. Yo pasé de ser director general a los secretarios, luego secretarios de Estado, y me llevé muy bien con él. Y como era un hombre que en la escena internacional se sentía cómodo y tenía sentido del Estado, pues era agradable viajar con él. Hablemos de Aznar. Cuenta que estar en el Consejo de Seguridad, curiosamente, para España en ese momento, resultó perjudicial. Resultó perjudicial a la larga. En un momento, cuando nos eligieron, estábamos todos en trance, estábamos todos entusiasmados, desde el presidente de gobierno hasta el último mono, hasta yo, pero luego resultó que fue perjudicial porque al estar en el Consejo de Seguridad tienes que mojarte, tienes que pronunciarte sobre los temas candentes de la situación internacional. Y el tema candente de esos años fue la guerra de Irak, que en España fue muy impopular. Y España, dado que Aznar decidió alejarse con Estados Unidos, la visibilidad fue brutal. Ahí vino la foto de las Azores. Y eso al final le perjudicó a Aznar. Porque la foto de las Azores, aunque aquí fue recibida con un cierto rechinar de dientes, dado que la opinión pública española estaba al 72% en contra de nuestra alianza con Estados Unidos, sin embargo, la foto sola de las Azores no habría sido nociva o fácticamente nociva para Aznar, porque se demostró, hubo unas elecciones municipales después de la foto de las Azores y de la guerra de Irak y el Partido Popular no perdió posiciones. Ahora, la foto de las Azores mezclada en una combinación diabólica con el atentado de Atocha, entonces, eso fue lo que marcó que el PP perdiera las elecciones. Sin la conjunción de las dos cosas, Zapatero no habría asistido como presidente, habría ganado las elecciones de Rajoy. Pero sí es verdad que esa foto, aunque después vino acompañada de lo de Atocha, ya daba una cierta imagen de soberbia, de arrogancia, no una diplomacia. No, de arrogancia no, daba... No, de arrogancia no, porque este señor Bush lo convocó, Bush necesitaba fotos con dirigentes que fueran relativamente conocidos y que estuvieran con sensibilidad. Entonces decidió tener la reunión, dado que la postura de Estados Unidos estaba en minoría en la ONU, no en una minoría clamorosa, pero en minoría, necesitaba que se viera que había países que lo apoyaran, entonces necesitaba tener una reunión con Blair y Aznar, que eran de los que lo seguían, los más conocidos. Entonces, Aznar tenía que acudir a esa reunión, quisiera o no quisiera. Y he de decir, además, que esa foto en Estados Unidos fue una buena foto para la imagen de Aznar y la de España. Aquí fue una mala foto. Pero en Estados Unidos fue una buena foto. Era España aliada del presidente de los Estados Unidos en el momento en que el presidente de los Estados Unidos tenía un enorme seguimiento en la opinión pública. El conflicto de Afganistán lo apoyaron a Bush el 89% de la opinión pública norteamericana y en el de Irak 70 y tantos por ciento. La foto fue muy bien acogida en Estados Unidos. Echando la vista hacia atrás ¿cómo recuerda que la SER haya, la cadena SER haya sacado esa especie de Wikileaks cuando difunde los telegramas suyos sobre el tema? Sí, fue un mini, mini Wikileaks pero efectivamente fue un Wikileaks referido a España y a la embajada que yo ocupaba la jefatura y a mi persona. ¿En ese momento leen los telegramas? Sí, sí, yo estaba, le voy a decir, como hay seis horas de diferencia, yo estaba duchándome y me llamó un amigo de aquí, de España y me dijo, pon, pon, ¿cómo me dijo? No, te voy, te voy a poner la SER para que lo oigas por el teléfono. Entonces, me puso la SER y oí que estaba leyendo un texto que a mí me resultaba extrañamente familiar y claro, es que era un telegrama porque lo había escrito. Era un telegrama secreto que yo había enviado la noche anterior al ministerio. Entonces, lo había enviado a las ocho y media de la noche dando cuenta de los acontecimientos del día, de cómo estaban nuestras relaciones con la embajada de Estados Unidos y tal y con Gran Bretaña y entonces le estaban leyendo el texto y es que alguien por la mañana al descifrarlo en Madrid el telegrama que como digo era secreto pues algún compañero mío sociata se lo había pasado a la SER y luego el país lo sacó también. ¿Fue un acto de lealtad? No, fue de lealtad. La SER si era noticia pues haría bien en leerlo pero el que lo filtró de exteriores era sentar un precedente funesto porque si todos los que ahora todos los que en la época de Zapatero que eran peperos en el ministerio empiezan a filtrar el telegrama la depredencia española se paraliza y si ahora los sociatas se ponen a filtrar el telegrama de exteriores eso es como el profesional que lo hizo es una persona totalmente desleal. ¿Usted supo quién lo hizo? No, no supo si no habría sido mencionado con razón claro. ¿Comentó el tema con Iñaki Abilondo en algún momento sobre que fue su programa? No, me entrevistó Iñaki Abilondo fue muy cortés conmigo imagino que me aprecia pero no le he comentado con Iñaki Abilondo eso pero fin, la SER no hay que poner el foco en la SER hay que poner el foco en el funcionario o funcionaria que se lo filtró la SER ¿qué opina de seguimos en la época de Aznar cuando usted dirigía el equipo diplomático que el 11 de marzo del 2004 fue forzado a que se condenara ETA como responsable del atentado no lo hizo usted pero porque estaba de viaje en ese momento estaba presidiendo en Viena pero después usted sí tuvo que disculparse ¿no? Sí, porque claro es que ahí tuvimos un pequeño desliz es decir, estaba bien que se condenara ETA porque en los momentos en que salió el telegrama de Madrid pidiéndonos que solicitáramos al Consejo de Uribe que hiciera una condena del atentado porque era una cosa atroz pues en ese momento aquí se pensaba que era ETA entonces hicieron un telegrama bien intencionado pero dado que nunca hay la certeza absoluta de quién es el autor tú forzar al Consejo de Soberidad por simpatía por solidaridad por pena por lo que estaba pasando en España a pronunciarse inequívocamente a condenar inequívocamente a una organización terrorista si no estás seguro al 100% de que es ella te columpias cometes un desliz está bien que tenías que estar si estabas convencido al 80% el texto tenía que haber sido de otra forma o sea que fue un error diplomático que afectó nuestra credibilidad si fue un error diplomático fue un desliz tampoco tan grave pero un desliz y luego después claro cuando llegué a Nueva York y nos dimos cuenta que no había sido ETA pues tuve que escribir una carta disculpándome ¿no? Y no sé si llegamos a la etapa de Zapatero comentábamos fuera de micrófono que la gente le dice que usted es muy benévolo con Zapatero Sí, es muy curioso porque yo soy el único que critico el único que digo que yo no la aprobaría en la asignatura de Política Exterior lo digo bien claro y narro varios ejemplos para demostrar que no estuvo muy acertado que pasó sin pena ni gloria por la acción internacional con algún algún éxito aislado como lo del G20 pero sin embargo pongo ahí en evidencia los errores y las metedoras de pata por voluntarismo por ingenuidad o por irresponsabilidad pero sin embargo es curioso mucha gente me encuentro me dice he leído su libro o he ojeado su libro o lo he oído usted en la televisión y es usted demasiado benévolo con Zapatero digo hombre demasiado benévolo es el único que critico de los no acervamente pero sí el único que critico de los cinco dice sí sí pero se le escapa usted vivo porque usted sabe muy bien mejor que nadie que era un metepatas y que nos dejaba en ridículo digo hombre no era un poco metepatas pero tampoco nos iba dejando en ridículo en alguna ocasión aislada no no ayer mismo al salir del tren un señor me paró y me lo dijo no no usted usted se nota que es diplomático y que es buena persona demasiado diplomático y cuál es la ya ahora vamos a abordar un poco este capítulo interesantísimo pero que cuál es la herencia que deja que deja Zapatero en qué lugar nos ha nos ha dejado la política exterior de Zapatero bueno España como país tampoco ha bajado tantos perdaños con Zapatero lo que ocurre es que contaba menos y lo que ocurre es que tenía él tenía menos peso era como como un novillero que estaba toreando ya en las ventas estaba toreando miuras y solo sabía tener novillos y por otra parte yo creo que que a él estaba incómodo en las reuniones internacionales él estaba con con un cierto desasosiego con una cosa que hay que hacer pero que que es como el chico que es tímido y no le disgusta ir a un baile y le gustan las las chavales y tal o lo contrario una señora una joven que le gustan los chavales pero es tímido y entonces por una parte quiere estar allí pero por otra parte no quiere estar allí pues no sabe si va a meter la pata no sabe está coartado y en definitiva es la imagen en fin está deseando que termine es la imagen de esa famosa imagen por la cual lamentablemente yo creo que se le recordará que es la del consejo de la OTAN la OTAN es una foto patética está él totalmente solo mientras que los demás están en el fondo hablando de asuntos políticos o de asuntos deportivos o de películas y él está aislado lo cual da la impresión efectivamente de que él no se mezclaba bien él no no y por otro lado también irresponsabilidad porque en su libro cuenta algo que no se ha que es una absoluta primicia porque nadie lo nadie nadie lo había contado y es esa esa esperpéntica escena de gala que organiza Zapatero en estando en Nueva York donde donde alquila una sala del World of Astoria para 300 personas nada menos que del World of Astoria ¿y qué pasa? bueno pues se montó la cena con mucho primor y con mucho esmero se alquiló efectivamente el salón más importante del World of Astoria se había invitado a era una cena para ensamblar y y agasajar a la familia iberoamericana a los países de Iberoamérica entonces se invitaron a todos los presidentes iberoamericanos creo que 10 u 11 dijeron que asistirían y asistían luego se invitó a todos los ministros iberoamericanos que van a asistir todos a un montón de personalidades el secretario general de la ONU un montón de personalidades en definitiva 300 personas en un hotel de Postín de Nueva York un hotel nada menos que el World of Astoria nada menos que el World of Astoria un hotel mítico y estaba todo preparado las mesas con las flores se contrató a un conjunto musical iberoamericano en fin se hizo de forma esmerada y seria entonces en el último minuto la tarde en que iba a tener lugar la cena el presidente Zapatero que era la anfitrión era quien daba la cena quien ofrecía la cena a sus colegas no le apetecía ir a la cena entonces el cuerpo no le pedía él pensó que iba a estar más a gusto yéndose por ahí a un restaurante con amigos y quitarse la corbata con amiguetes y tal y entonces no fue a la cena plantón a 300 invitados plantón a 300 invitados yo no yo yo me tiré en estos 42 años yo conozco a alguien que ha dado un plantón siendo invitado siendo un invitado un invitado importante de una cena resulta que en el último minuto por razones serias o por razones cómicas o por razones grotescas no ha ido a la cena ahora siendo tú el que la organizas siendo tú el anfitrión el que ofrece la cena yo no conozco ningún caso no conozco ningún caso ninguna personalidad del mundo y si me apures de la cena privada de que tú ofreces una cena a unos señores pero quieres agasajarlos y quieres hacer familia y de pronto tú eres el que decides que no vas a la cena porque el cuerpo no te lo pide que clase de por eso digo que en la cena internacional él era de una estaba una sensación de incomodidad que rozaba a veces la irresponsabilidad y como si esto fuera poco en Shanghai en Shanghai repite en Shanghai lo que pareció aunque él era la persona más importante de la cena porque una cena de la cámara de comercio hispano-china pero él él no era por así decir él era el invitado de honor pero no era el que la había organizado y que la había inventado o sea que lo de lo de Nueva York es más grave que lo de Shanghai pero en fin se ve que él tenía esta tendencia a darle espantada cuando no le apetecía una cosa dice que Rajoy es no es que lo aborde en el libro pero sí le he escuchado decir que que es tristón es tristón pero creíble sí eso es lo que me cuentan a mí los diplomáticos extranjeros que es una persona más tristona que Felipe González o que Adolfo Suárez pero pero que que le resulta creíble que es una persona que que creen que va a poner en práctica todo lo que dice y no se va a echar para atrás y que si promete una cosa la va a cumplir y que tiene en la cabeza las reformas que hay que hacer y y para acabar le quiero preguntar sobre el rey ha dicho que hay un antes y después del episodio del elefante ¿cómo ha quedado ha quedado tocada de cara a la imagen internacional la cara del rey? internacionalmente no internacionalmente no internacionalmente eso ha pasado ha salido algún periódico personal del rey ahora por ejemplo en Chile y en Brasil que ha ido una vez más a lograr cosas para España pues no internacionalmente esto no lo ha afectado ahora interiormente hay que duda cabe interiormente ha sido erosionado su imagen y la destitución no porque fuera una cosa enorme el que se rasgue las vestiduras porque se van a cazar elefantes está un poco en la luna pero sí ahí fue el desliz fue el error en la fecha en que lo hizo con la que está cayendo aquí el rey no podía irse en esos días algo que parezca tan frívolo y tan superfluo como ir a cazar elefantes pero el hecho en sí a mí me parece normal y es muy injusto con el rey el que ese desliz que ha tenido él pues vaya a oscurecer o a tapar o a anular la visión y la percepción de todo lo que ha hecho importantísimo para España a los de muchos años de eso le quería preguntar para acabar porque tenemos la imagen de que los presidentes viajan por el mundo pero bueno de vez en cuando algún acuerdo se sacan la foto y todo sigue para adelante pero que el que va a firmar acuerdos desatasca pone pone movimiento contratos firmas es el rey ¿están así estos? el rey en real no firma contratos pero yo diría y tampoco interviene en el día a día en las negociaciones españolas pero cuando hay una situación especialmente delicada digamos un contrato importante un contrato que afecta a centenares de puestos de trabajo de España y el rey tiene buenas relaciones o el gobierno intuye que aunque no las tenga el rey tiene muy buena entrada en ese país con esos dirigentes entonces el rey le pide al gobierno que diga una palabrita en el momento adecuado puede ser para un contrato o puede ser para que Barcelona saque los Juegos Olímpicos o puede ser para otra cosa y eso el rey en ese sentido es impecable no solo porque sigue las instrucciones del gobierno porque aunque no se deba formular así de que el rey le da instrucciones al gobierno la realidad es que se las da el rey hace en muchas ocasiones lo que dice el gobierno entonces no solo eso sino que lo hace con habilidad y con gusto pero la imagen de España ha quedado un poco deteriorada miremos el caso sobre todo en países como los iberoamericanos donde España tenía muchísimo peso pues hoy parece que los presidentes populistas de aquellos países ya pasan bastante no confundamos los presidentes populistas con el todo lo que ha hecho la señora Kirchner ha sido una una jugada oportunista propia un poco de su carácter y que se da con frecuencia en el peronismo y ha sido nacionalizada una empresa española de forma un tanto arbitraria e incluso alevosa porque el gobierno argentino con sus rumores y sus frases hizo descender la cotización de la empresa antes de nacionalizarla y luego nacionalizar una parte de ella dirigida solo a Repsol y luego así de una manera populista porque la empresa en cuestión es una empresa emblemática en Argentina entonces la señora Kirchner ha pensado nacionalizando esta empresa yo ganó popularidad olvida la señora Kirchner con frecuencia que cuando Resola acudió allí fue a petición de los peronistas Resola acudió allí a petición de los peronistas como muchas empresas españolas han acudido a comprar empresas iberoamericanas porque el Fondo Monetario Internacional ha forzado a los dirigentes de esos países iberoamericanos hace 15 18 14 años a privatizar las empresas entonces es que muchas perdían dinero y el PF perdía millones y millones de dólares millones y millones y las de telefonía de Argentina millones y millones entonces al tenerlas que privatizar pues uno de los que han acudido entre otros igual han acudido los canadienses o los Estados Unidos ha acudido a España ha adquirido una parte o la mayoría de determinadas empresas ha puesto orden en ellas y ahora se les ve como grandes capitalistas o explotadores Repsol como muchas empresas españolas no ha ido allí a hacer filantropía no ha ido allí a repartir el dinero entre las casas necesitadas ha ido con corrección a hacer una empresa rentable para el país y para Repsol que duda cabe pero eso de eso no te convierte en capitalista y explorador y además a Repsol la llamaron ellos y de hecho los Kirchner en aquellos años militaban en las filas del menemismo de esa de esa vertiente peronista que era que era el menemismo y creo que no dijeron ni al contrario hay videos que se pueden ver en Youtube donde aplauden la privatización de la IPF y la entrada de Repsol en ella y no sé un placer tenerla aquí y agradecerle que haya venido a Periodista Digital a presentar los presidentes y la diplomacia quizás uno de los libros del año en lo que tiene que ver con la política exterior española Muchísimas gracias muy amable